Y mientras que desayuno, pues voy a hacer que el tiempo sea un poquito productivo, aunque luego a lo largo del día no haga mucho, o por lo menos eso espero, voy a intentar sacar este vídeo para ver si lo podéis tener mañana domingo. Bueno amigos, ya he dejado produciéndose el vídeo para en un ratito subirlo a Youtube y yo me subo para arriba porque tengo que hacer las camas y aquí, como podéis comprobar, mi ropa de siempre. Y aquí en el tendedero, pues también, que no falte nunca. Esto es el cuento del nunca acabar, amigos. Así que nada, vamos con las rutilas de siempre, pero que con tranquilidad. Y mirad a quien os muestro, por si no la conocíais, es una amiga nueva del canal de ASMR de Whisperan, que bueno, que ha salido creo en un par de ocasiones, en un par de vídeos, pues para peinarla, darle un masaje, en fin. Y aquí la tengo, porque la verdad que no sé dónde ponerla, porque tiene el pelo súper largo y sinceramente no sé ni dónde meterla, porque tampoco quiero que se le enrede el pelo. Así que nada, y aquí, pues mi set de grabación, no sé si lo habréis visto, es que como es mi set de grabación para los vídeos de ASMR de Whisperan. Y nada, voy a hacer la cama. Y me voy a quitar la rebequilla porque tengo calor. Hace un día muy bueno. Está bastante soleado. No sé si luego se estropeará, porque me han dicho que mañana viene lloviendo. No sé, algo un poco extraño, porque de verdad que el cielo está muy despejado. Así que nada, bueno, voy a dejar la rebequilla aquí y me pongo a hacer la cama. Sí, bien, vamos a hacer la cama. Y para los que me sigáis de hace ya bastante tiempo, pues recordaréis que dije que iba a cambiar esta funda porque era de la anterior cama, que era más pequeña y la verdad que se queda un poquito corta de los lados. Pero amigos, es que no encuentro ninguna que me guste. Cuando estuve, que lo habréis visto en el anterior vlog, cuando estuve con mi hermana en esa tienda donde había tantas cosas de la casa y tal, pues lo estuve mirando y no encontré ninguna. Luego, he estado mirando por internet para comprarlo online, pero es que no me gustan, o sea, no me gustan. Yo la quiero así como en tonos grisáceos, pero bonita, no con un estampado así feo, con tonos grises. También ese cuadro lo quiero quitar porque no me gusta ya como queda. Y aquí, encima de este mueble, ahí que lo tengo vacío, pues quiero poner un cuadro igual bonito con tonos grises. Pero bueno, en algún momento de la vida lo encontraré. Mientras tanto, amigos, pues con la cama así, pues vamos tirando y tampoco es que esté tan mal. Así que es lo que hay. Bueno, aquí ya está la cama de Chloe hecha. Voy a abrir para ventilar. Y ya que habéis visto la piscina, os comento, con la gran nevada que hubo y posterior helada, pues ¿qué pasa? Que los gresites de la piscina, los azulejitos pequeñitos, pues muchos, muchos, muchos de ellos se me vinieron abajo y la piscina, pues se ha quedado un poquito regular. Entonces, hace unos días he pedido presupuesto para que me la piquen, me vuelvan a dar bien de cemento o cola y me la vuelvan a alicatar. Porque ya la verdad que ese alicatado lleva muchísimos años y ya está muy deteriorado. Y ahora con la helada esta grande que hubo, como digo, pues entonces ya lo ha rematado. Así que he aceptado el presupuesto y comienzan creo que a mitad del mes de marzo. Así que nada, ya no voy a hacer dibujo porque tengo como dibujo un delfín en el centro de la piscina. Tampoco voy a hacer cenefa, o sea, va a ser alicatada de un solo color, de un gresite azul, pero más claro que el que tengo ahora. Así que nada, amigos, también mi compañía de seguros me indemnizó por el daño a la pérgola y al toldo por la acumulación de nieve, que creo que os lo dije en algún blog de, bueno, pues de esa época de la nevada. Y pues eso, también tengo que renovar el toldo con la pérgola, que ya tengo el ojo echado a una, pero tengo que verlo. Y también voy a cambiar ya la mesa y las sillas del patio porque están fatal. Esas ya, pues porque lo he decidido yo, no porque se rompiera ni nada de eso. El caso que este año toca renovar patio, amigos. Amigos, ¿y qué me decís del famoso pulpito este que se ha puesto tan de moda? Yo es que de verdad que casi que alucino porque no entiendo. Ha pasado de costar 3 euros, que costaba antes, ahora a costar 7 euros y medio. O sea, perdonad, pero yo esto de las modas no lo entiendo. ¿Qué tiene de especial esto? Esto es un pulpito que por esta cara está sonriendo y por la otra cara, a ver si puedo, está triste. Y lo saca mucha gente en vídeos, en TikToks, en fin, que se ha puesto muy de moda y yo no le veo el chiste, la verdad. Pero bueno, aquí lo tiene Chloe porque se lo regaló su tío y su tía. Y nada, pues aquí que duerme con él. Ahora ya que he recogido la cama, pues ya se lo he puesto aquí. Pero vamos, que vosotros me diréis qué chiste tiene esto. Y hablando de ropa, pues aquí tenemos más para llevarla abajo a la lavadora. Yo, desde luego, no puedo decir nada. Yo estoy sin palabras todos los días igual. Y en esta caja, pues tengo estas botas que no sé si lo recordaréis, pero me las regaló mi marido para mi cumpleaños. Son unas botas para la moto y las tuvo que cambiar por un número mayor porque me estaban un poquito justas. El caso es que ya están aquí después de casi un mes. Y sí, estas sí. Estas sí que me quedan perfectas y bien bonitas que son. Pero nada, toca esperar, amigos, porque ahora como tengo el brazo, lógicamente, pues no puedo montar. Así que nada, toca tener un poquito de paciencia. Bueno, pues os presento a la gran montaña que hay que colocar. Voy a ello, amigos. Ahora acaba de terminar otra lavadora de ropa blanca. Voy a atenderla. Me llamaréis pesada, pero es que es una forma de desahogarme la que tengo. Porque no me importa hacer algo, pero si yo le veo el fin, pues vale, como que me siento bien por hacerlo. Pero en algo que es que no se acaba nunca, ¿cómo lo lleváis vosotros? Y otra cosa, menos mal que no plancho, porque es verdad, no plancho, amigos. Antes planchaba, ¿no? He hecho todo, 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 todo. Y desde, pues no sé, llevo ya unos añitos que no plancho. Y desde que me compré la lavadora nueva, porque no sé que tiene esa lavadora, que sale la ropa bastante bien. Luego lo tengo yo con cuidado de tenderla bien, de no tener demasiado tiempo en la lavadora. Si aún termina intento tender, como digo, la estiro bien en el tendedero y luego la doblo bien. Y así no me hace falta planchar prácticamente nada, solamente alguna camisa. De vez en cuando, lo que es camisa, pero bueno, mi marido como usa muy poquita camisa, pues plancho. Vamos, de muy de tarde en tarde. Por fin, ropa recogida. Y ahora me voy a tender la otra. Y mirad, amigos, que ayer estuve otra vez con mi nutricionista. Y me ha dado nueva dieta. Ahora os explico un poco. He perdido en total, desde que llevo con ella, 3 kilos y medio. Ahí voy. No voy muy rápido, pero me dijo que voy muy bien, que voy como debo de ir. Porque luego los kilos que se pierden tan tan de repente, pues luego puede jugar un poquito en contra nuestra. Bueno, el caso. Esta la tengo que empezar el lunes. Y de desayuno, pues hay diferentes opciones. Luego también para media mañana, la comida y la cena. Esta es una, o sea, un plan de comidas centrado principalmente en la pérdida de grasa del abdomen, ¿vale? Que es donde más me está costando, pues, soltar. Y luego, ya aquí, en la segunda semana, ya sí que me ha metido legumbres, por ejemplo, lentejas con verdura. ¿Dónde más? ¿Dónde más me metió algo? Ah, en el domingo también paella. O sea, que ya me va metiendo más cosillas y todavía, si cabe, es más completa. El caso es que estoy contenta. Con el desayuno, pues, yo, me dijo que lo que yo estaba haciendo está fenomenal. Que es lo del jamón de york con la fruta y el yogur. Y con el jamón de york, pues, una tostadita de pan integral. Y luego a media mañana, aquí pone una o dos piezas, dependiendo del tamaño. Y luego elegir o un yogur desnatado o embutido, o sea, jamón de york o jamón o queso fresco. O sea, combinar la pieza de fruta, por ejemplo, con un yogur, que es lo que suelo hacer yo. Y luego también le puedo meter un puñadito de frutos secos. Pues, bueno, aquí en concreto pone tres mitades de nuez. O sea, que... Y si hay algún día que me apetece comerme más frutos secos, pues, quito el yogur. Así que así voy, amigos. Estoy contenta, la verdad, porque no paso ni gotita ni gotita de hambre. Y luego estoy aprendiendo un poco a jugar también con los platos. Me da unos alimentos, me los pone de una manera, pero yo los puedo hacer de otra. Lógicamente de forma sana, no ni fritos, ni nada de esas cosas. Pero que juego un poquito con los ingredientes. Y hago unos platos u otros, según me vaya apeteciendo o según me resulten más cómodos en ese momento. Y os enseño el popurrí de comida que vamos a hacer hoy. Mirad, esto de aquí es para mi marido. Macarrones con carne picada. Luego le echaré más tomatito en no sé si querrá queso. Que es que él está trabajando y, bueno, supongo que vendrá con hambre. Aunque la mayoría de los días sigue mi dieta, pero bueno, ayer sobraron los macarrones. Y como no estaba aquí, pues, se quedó con las ganas. Así que hoy come eso. Las niñas van a comer una mezcla de unos poquitos macarrones con estos filetitos de salmón que les voy a hacer. Y yo, amigos, voy a comer estos filetitos de pavo con una ensalada. Así que, ¿qué me decís? Hoy declaro el día, pues, comida de sobras. Bueno, pues nada, amigos. Bueno, son las 3 y 20 de la tarde. Ya hemos comido, ya hemos recogido. Y ahora nos vamos a pasar un poquito la tarde con una pareja amiga. Nos vamos, pues, a un pueblo cercano al campo. A que los niños, pues, disfruten un poquito. Y nosotros también. A que nos dé un poquito el aire. Y nada, aquí está mi marido que... Que está comprando... Pues hielos, bebidas y guarrerías varias para pasar la tarde. Pero yo me llevo mis frutos secos, ¿vale? O sea que, dentro de que estoy a dieta, intento aprovechar compañías. Y intento aprovechar ratitos así de ocio, de la mejor manera posible, con mi dieta. Todo saludable, amigos. Todo saludable. Todo saludable. Mirad que bonito vivimos en un pueblecito cerca de donde nosotros vivimos Cómo me parece esto al pueblo Parece como si me teletransportara allí ahora mismo Pues esto está en un pueblecito cerca de Toledo Y es bien chulo la verdad, está bien bonito Mira un patito Está lleno de patos esto Mirad Bueno amigos Ya nos vamos porque de aquí a nada anochece Y aparte que está empezando a hacer frío Bueno lleva ya un ratito haciendo frío Y nada pues hemos pasado un ratito aquí con los amigos Los niños han disfrutado mucho Y ya nos vamos para casita Amigos yo creo que ya voy a despedir el blog aquí Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy Y como siempre os digo amigos Que nos vemos muy 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 prontito Buen chat Buen chat Todos you ¡Gracias!